En esta mañana nublada, fresca, en la ciudad de Río Cuarto, previo al feriado del 25 de mayo, la noticia es lo que está ocurriendo en tribunales, en tribunales federales, así se está desarrollando justamente el juicio a Marcelo Macarrón en la jornada número 29, en la audiencia que lo tiene como protagonista a Michel Roller, el testigo que desde las 9 aproximadamente está declarando y arrojando un título tras otro. Marce Ortiz, Andrés Oviedo, los escuchamos, adelante ustedes. Muchísimas gracias Pauli, yo creo que si uno tuviera la conciencia limpia no tendría la necesidad de mentir. Lo resumo en una de las tantísimas frases, los tantísimos títulos que ha arrojado a lo largo de esta mañana, mientras está el cuarto intermedio en este momento aquí en la sala de comparecencias de tribunales, Michel Roller que va a ser el único testigo, número 68 en la jornada de hoy, mientras está a punto de pasar al baño y seguramente volver ya en un ratito no más el fiscal Julio Rivero. ¿Qué dijo? Ante la precisa pregunta del fiscal Julio Rivero, el embate es cuando aparece en escena Brito. Julio Vueler es un amigo con el cual viajamos a una isla, en ese viaje Macarrón se autoinvita, después es con quien fuimos a buscar a Valentina, esto es un poco lo que venía reseñando también. Claro, que es un viaje que habían hecho con Julio Vueler y se autoinvitó, participó de ese viaje a una isla a Marcelo Macarrón. Le preguntaban a esto, ¿cómo era la relación? ¿Cómo era la confianza? Que tenía la familia Macarrón para con Rohrer, recordamos que Macarrón le pide a Rohrer que vaya a buscar a Valentina Ezeiza, fue en el momento que estaban hablando precisamente del viaje, que si estuviera o si no hubiese estado, esa confianza es muy difícil, depositar la confianza en alguien que te vaya a buscar un hijo en un viaje a 600 kilómetros y que viene de un viaje verdaderamente lejano como es Valentina en Estados Unidos, si no hubiese existido esa confianza. Esperá, porque acá hay dos cosas. Por un lado Rohrer dice que se autoinvita a Marcelo Macarrón en un viaje, pero digo, si hay confianza como para mandar a buscar a una hija en un momento tan delicado como la muerte de su madre, digo, hay confianza como para autoinvitarse a un viaje. Digo, ¿hay contradicción ahí o no? ¿O la veo sola? No, él lo que explica, digamos que, a ver, en principio digamos la confianza estaba para que le confieran a él la posibilidad del viaje, después del viaje de ir a buscar a Ezeiza, a Valentina Macarrón, eso por un lado. Y otro, cuando le preguntaban por el perfil de figurete y de ansia de figuración, con la cual habíamos comentado que se había expresado en esos términos en la anterior salida, es que hace precisamente esa referencia, ese afán de figurar lo llevó, por ejemplo, a autoinvitarse a un viaje en el cual él participaba con su amigo, con Julio Buehler. Le preguntó también, el fiscal Rivero, el juicio va eliminando incógnitas, ¿qué quiere decir con esto que es un poco lo que había expresado y habíamos comentado en la primera salida? Bueno, es ahí cuando dice que en las incógnitas se van disipando y después van apareciendo el clan Macarrón con una necesidad de mentir, de inculpar, un poco también siguiendo en sintonía con lo que explicamos en la salida anterior, esta cuestión de que primero fue inculpado Mañasco, después se posó sobre él mismo y después ya arrancaron las preguntas del doctor Brito. Dijo también, antes de terminar, el clan Macarrón para mentir y culpar a personas, yo creo que si tuviera la conciencia limpia no tendría la necesidad de mentir, están encubriendo la autoría y así terminó su frase. Cuando Brito le pregunta, dice que él lee y escucha todas las noticias que se dicen respecto al caso, le pregunta a Brito, usted sabe en qué circunstancia fue sospechado de la muerte de Nora y dijo que no. Le pregunta también sobre una nómina que se presenta el doctor Casse el 13 de diciembre, esto posterior, claro, está a la muerte de Nora. Dijo, sí, el doctor Casse le pide a Araujo que le pase un listado de personas que habían estado en reuniones y yo estaba en la cordillera de los Andes. ¿Para qué se lo pidió? Y rápidamente dijo, pregúnteselo a la Casse, dígame usted qué falsedad escucha de mí. Ya ciertamente enojado el doctor Brito y dijo, cuando usted gritaba en la puerta de tribunales, tengo un millón, ¿dónde está Rohrer? Y la vez que me dijo que me hizo 40 preguntas, siendo que nunca me hizo alguna pregunta. Esto lo hace Casse en tono, copiándole la voz al doctor Brito, ese particular tono de cordobés cancino. Claro, exactamente. Le hizo burla a Brito. Le tiro cordobés cancino. Claro, pausado que tiene para hablar el doctor Brito. Después le pregunta, ¿dónde le contaron lo de Nora sobre el supuesto maltrato a Marcelo Macarrón? Dijo que se lo habían contado en una cena en Bariloche, que había sido Julio y Raúl Buehler, quien se lo comentan. Y después también le preguntaron sobre una conversación de él con Nora, en el cual le habían pedido que interceda en algún inconveniente en su relación. Y él dijo que sí, que había intercedido y que lo había llamado a Marcelo Macarrón, poniendo una situación hasta acá desconocida para los anteriores comparecientes, de alguna pequeña rencilla entre Nora y Marcelo, y en este caso Rorer había intervenido para aplacar un poco los ánimos. Y después se vino el cuarto intermedio y esto, en una etapa que desde las 9.49 que empezó hasta acá ha sido bastante jugosa, muchísimos títulos, desdiciendo a Facundo Macarrón, culpando a la familia Macarrón como que es un clan en el cual está mintiendo y que está encubriendo la autoría, también cruzándose con el doctor Marcelo Brito, alejándose también del doctor Daniel Lacasse. Bueno, ha dejado varias puntas, me parece una de las declaraciones que va a ser más jugosa, porque, digo, si fue incorporado por lectura el contador Albarracín y después de esto, no sabemos mucho más qué declaraciones fuertes puede llegar a tener esta causa, que en principio tenía posibles 298 testigos, pero me parece con este, el testigo número 68, está dando una de las pautas más importantes, más fuertes, más determinantes. Bueno, ahí está entonces. Cuarto intermedio, que aproximadamente cuánto dura, no se sabe. Baudaña había dicho de 5 minutos, pero 5 minutos que se han extendido ya con holgura, han pasado ya 15 minutos de que estamos en este momento de cuarto intermedio, esperando ya seguramente por la segunda parte de Michelle Rohner, que como decíamos ha dejado muchos títulos y que vamos a abrir el plano, verás, digamos, no solamente la presencia de colegas habituales de nuestra ciudad, sino también colegas de Córdoba Capital, estudiantes de abogacía, bueno, hoy está verdaderamente poblado aquí el hall, esperando por la declaración de Michelle Rohner, la indagatoria tanto del fiscal como del doctor Marcelo Brito. Bueno, te iba a preguntar porque se ve mucha, se escucha mucho bullicio y se ve ahí en un paneo que hacía un poquito Andrés, le pedimos si lo puede hacer también mucha gente, ahí en los pasillos de tribunales, ¿no? Se especulaba con la presencia de Valeria, la esposa de Michelle Rohner, finalmente se excusó diciendo que estaba de viaje, estaba de viaje en el exterior, con un viaje ya programado, así que el único testigo en esta audiencia, la número 29, es Michelle Rohner, cuarto intermedio, desde Tribunales, entonces, nuestro móvil. Enseguida regresamos con más detalles, apenas vuelva a declarar Michelle Rohner para ver cómo evoluciona su alocución. Muchas gracias, Marce. Gracias, Pauli, con todo gusto, un abrazo. Gracias.